El fútbol le inyecta a la vida una dosis de pasión, emoción y felicidad. Tu cultivo de café, plátano y aguacate, ahora con el máximo rendimiento. Inyecta, el especialista en peso, tamaño y calidad de fruto. Encuentra Inyecta en los principales almacenes agropecuarios del país. Inyecta, un producto OMI, estrella verde. Inyecta, un producto OMI. Inyecta, un producto OMI. Inyecta, un producto OMI. Hola amigos, aquí estamos en el canal directo y sin barrera con historias de vida. Tenemos un señor personaje. El amigo, uno abre por la mañana la nevera, por ahí le sale la voz. Prende el radio, por supuesto. Va, abre el nochero y sale por ahí la voz. Estoy hablando de nuestro compañero de trabajo, que es el despertar para muchos, al oído, de un país que quiere que el señor Gustavo Gómez Córdoba le entregue buenas noticias. Y para hacerlo más completo, Gustavo Ernesto, que es el nombre de Pila. Ahí se fue, miren la cara que tiene. Y llegó Gustavo Ernesto y acabó con esto, diría Jorge Luis Sercampusaro, que nos acompaña. Orlando Salazar desde Pereira. Ramón Alberto Maldonado, nuestro compañero de Caracol en Tunja. Nuestro compañero gerente del canal, Leonardo Prieto, muy amigo allá de Monseñor Sirirí, que debe estar ya en la sintonía del canal directo y sin barrera con estas historias de vida. Don Andrés Anil Montoya en Buenos Aires, Argentina, nuestro hijo en la gran producción del canal y en estas historias de vida. Don Gustavo Gómez Córdoba. Feliz amanecer, feliz tarde o feliz noche. En cualquier lugar del mundo se oye la voz de esta persona profesional noticiosa de Caracol Radio en la actualidad. ¿Qué tal, Gustavo, colega, amigo, compañero? ¿Cómo le va? No, pues ustedes muy queridos, muy amables, muy honrados de estar con ustedes. Ahora me puse a pensar, Tato, mientras yo estoy haciendo todas esas cosas de la nevera y de la vaina y del tag, ¿dónde andará mi mujer? ¿Con quién? Ah, bueno. Esa duda cómo la resuelve uno. Bueno, pero usted va en el nochero, en la guantera del carro o en el radio del carro, en el bus, en la montaña, allá el campesino con el transistor Sanyo, ese que le agregan cuatro pilas de redondas grandes para poder mantener ahí el lorito encendido mañana, tarde y noche. Gustavo. Debo decir que el feliz amanecer tiene derechos de autor, es de mi querido amigo Darío Arismendi y yo le pedí autorización a él, expresa, para poder seguir usándolo, porque me parecía muy lindo. Muy buena frase. A pesar de que a veces las noticias son dolorosas, tristes, pues es un feliz amanecer para todo el mundo y es marca registrada de Arismendi, que es otra marca registrada en su apellido. Es que, Jorge, si usted levanta por la mañana y le dicen a usted, feliz amanecer, y la gasolina aumentó 400 pesos, ¿cuál amanecer como amable y cordial? Complicado, ¿no, Campuzano? Se levanta, se levanta uno, hombre. Hoy vale todo lo que, todo lo que ustedes han dicho al comienzo, y esto se iba muy en serio. Vale todo cuando yo tenía que bajar del oriente antioqueño aquí a la ciudad de Medellín, porque tenemos partido de Copa Libertadores, y estoy ahí sobre la marcha. Pero cuando Monseñor Sibiri nos llamó y delegó a Leonardo D'Oriento para que nos comunicara que hoy el invitado era Gustavo Gómez, tiene algo muy especial, en mi caso muy personal, Tato y compañeros, por esto. Cuando yo llego a Bogotá, una de las caras amables que yo encuentro, obviamente llegó después, pero que yo encuentro en Caracol, en las noticias, porque éramos vecinos ahí en el área de reacción, y siempre fue Gustavo, el amigo, el muchacho simpático, el hombre que tiene un chiste y una manera de ser muy particular, muy diferente a otros personajes que obviamente tienen un compuesto difícil en su comportamiento, en su manejo como jefes y demás. Pero ese no es el punto. El punto es decir que para uno es una gran satisfacción cuando encuentra personas como Gustavo Gómez, que de un momento a otro, con toda su enorme calidad, yo diría que es, en su caso, el muy poco hombre del medio que ha tenido todas las posibilidades de hacer lo que quiere. Mire usted, el director pasa a reemplazar a Hernán Peláez en Luciérgano. Imagínense, reemplazar a Peláez en Luciérgano es un reto que no es fácil. Luego, reemplazar a Arismendi, como él lo acaba de decir, en las noticias de Caracol no es fácil. Y hay un detalle también excelente que algún día lo compartí con él ahí, porque nos encontramos saliendo del canal Caracol de televisión. Le estaban ofreciendo el manejo de las noticias de Caracol de televisión, el manejo como director de las noticias de Caracol de televisión. Y él dijo, ¿y qué dijiste, Gustavo? No, no, no es mi expectativa y nada. Imagínate cuando ha pasado por todo eso. He hecho toda esa recopilación de la vida profesional de Gustavo Gómez, mucho más muy joven, con una capacidad, con una nota editorial espectacular, la que él hace en el noticiero casi como introducción. Te agradezco, Campuzano. Que me llega, que me llega afortunadamente, que me llega a través del WhatsApp. Como diría Jorge, mi abuelita, eso le pasa por bueno. Por bueno. Sí, no, es que a mí no se me olvidan esas frases. Eso le pasa a mi hijito por bueno. O no, Tau? A ver, muchachos, lo que pasa es que yo he tratado de ser siempre, yo he conocido muchas personas de este medio que son distintas fuera del micrófono a lo que proyectan cuando están con la gente al aire. Yo he tratado de ser la misma persona. Obviamente hay unos parámetros profesionales, un rigor y un orden cuando no está al aire, pero yo he tratado de ser la misma persona. Me acuerdo mucho que cuando comenzaba la radio, no una, sino varias personas me dijeron, mire, usted tiene que bajarle un poquito a esa amabilidad y ser tan gratis y todo eso porque no va a llegar a ninguna parte. Y yo les dije, con la forma en que yo soy, voy a llegar a donde tenga que llegar. Y creo que el origen, la naturaleza, de lo que yo he podido hacer profesionalmente es tratar de siempre insistir en ser yo, que es terrible porque yo soy terrible, pero yo soy yo y me parecería muy jarto construir una vida de utilería al aire diferente a mi vida real. Ahí tiene usted, Orlando, a don Gustavo Gómez Córdoba, el hombre del 6 AM de Caracol. Eso está bien. Bueno, y aquí le cuento que unos calores, y de un momento a otro una tempestad, porque son tempestades las que caen. Y usted sabe que... Así son las noticias en Colombia. Bueno, ahí tiene usted, Orlando. Pues aquí ya se encaputó el día. Estábamos con un clima bastante agradable, pero ya se encaputó el día. Oiga, Tato, el canal me ha permitido a mí y ustedes me han permitido, pues, compartir con unas personas muy importantes realmente del periodismo, de esta pasión que tenemos todos nosotros. Pero es que lo de hoy sí lo estamos sacando del estadio, incluso para mí, porque pues estamos frente a un referente, sin duda alguna, del periodismo nacional y del periodismo internacional por la fuerza que tiene el trabajo que hace Gustavo Gómez en Caracol. Le quiero preguntar por Ben Nevis. Ben Nevis, ¿qué pasó con él? ¿Lo dejó a un lado, Gustavo? Mire, cuando yo comenzaba en esto, yo estudiaba derecho. No se me había ocurrido estudiar periodismo todavía. Y comencé como colaborador en la revista Cromos, haciendo, gracias a DC Cañón, en esa época las revistas de los periódicos tenían páginas ni siquiera de música, páginas de rock en los 90. Y un disc jockey que habían contratado se les corrió y yo pasaba por ahí con un librito que había publicado en los Beatles. Ella me contrató y me dijo, mira, haga la página de rock de la revista Cromos. Pero ahí me da mucha pena firmar porque yo no conocía nada, no era nadie. Entonces dije, me tengo que poner un seudónimo. Entonces yo tengo gran respeto por la comunidad judía y además soy muy anglófilo en muchas cosas, británico en algunas cosas que me gustan mucho. Y entonces me puse a ver y Ben Nevis es el monte más alto de la Gran Bretaña, que es chiquitico en los Andes, pero en la Gran Bretaña es el más alto. Hay otro que creo que en Nueva Zelanda y era como llamarse Montserrat. Y yo dije, ¿y esto? Es Ben Nevis. Tenía un nombre ahí como medio extranjero para hacer una página de rock. Y fue muy curioso porque como el personaje existía, después yo empecé a escribir en la revista, seguía haciendo la página con el seudónimo, pero firmaba Gustavo Gómez en otras cosas. Entonces yo tenía tarjetas de Ben Nevis y tarjetas de Gustavo Gómez Redactor. Y dependiendo de quién le contestara, le metía la tarjeta. Y un buen día nos salió un viaje a Inglaterra. Yo no había ido. Entonces yo llevé las tarjetas y yo le repartí esas tarjetas a la gente por tomarle el pelo. Me decía, ¿ves como usted? Y era una tarjeta diciendo Montserrate. Sí. ¿Cómo se va a llamar Ben Nevis usted? Y le dije, sí, Ben Nevis. Pues un monte allá. Y ya después se me pasó la pena. Seguí firmando mucho tiempo Ben Nevis, que así siempre lo dejé para cuando hacía cosas de música, porque soy muy melómano. Y creo que hasta Soho lo usé. Y en estos días, Jaime Andrés Monsalve, que es otro gran periodista de cultura, me contó que hay un cuentista que se llama Ben Nevis, que hace cuentos para niños. Me tocó ir a la Panamericana a comprar el libro de Ben Nevis. Y es verdad, hay dos Ben Nevis. Yo, que quedó un poco atado al pasado, y este que es un escritor de cuentos, que es extranjero. Pero me parece muy modesto usted cuando dice que un librito que llevó a cromos, ¿eso no fue ningún librito? Pues la verdad es que era fruto de una pasión, porque la gente que hoy sabe cómo son las cosas, no entiende lo que nosotros vivimos. No había internet. Para uno tener las letras de las canciones en inglés, era que comprar guitarra fácil, que traía además los acordes para tocar guitarra, o rock y pop, que era una revista y más o más. Pero no era muy normal que uno consiguiera las letras de las canciones en inglés. Y ahí me daba mucha rabia, no había internet. Entonces yo me decidí a recopilar todas las canciones de los libros en inglés, hacerles una traducción y publicarlas en orden cronórico. Entonces, cuando las empaste quedó un libro, porque son 211 canciones, y decidí hacerle como unos anexos de conciertos, de televisión y tal. Y lo imprimí, y ese fue mi comienzo en el periodismo. Haber hecho ese libro, se ve como un libro, porque es muy grueso. Solamente hay mil ejemplares, y ya obviamente no tiene ningún sentido, porque usted cualquier letra y cualquier información ya la encuentra en internet. Pero durante varios años, mucha gente lo tenía como un referente, porque era la única publicación en Colombia que tenía todas las letras de los libros. Además, una cosa, por lo general, cuando usted ve una letra, primera estrofa, segunda estrofa, coro, primera estrofa, tercera estrofa, cuarta estrofa, y ya. Yo no lo hice así, yo lo hice exactamente como ellos lo cantaban. O sea, era una transcripción, de manera que usted podía cantar con la canción exactamente, pero mejor dicho, si decían ye, 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 ahí estaba el ye, ye, ye escrito. Si decían, todo era perfecto, era como si uno estuviera con los libros sonfrentes. Nosotros acá también tenemos nuestro Gustavo Gómez, y lo estamos saludando aquí en Historias de Vida. Don Gustavo Gómez, de Directo y Sin Barrer del Canal, que a esta hora acompaña al jefe informativo de 6AM en Caracol. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bueno, primero que tú, Salud, es para ti, Tato, para todas las personas de Directo y Sin Barrera, y por supuesto, pues estamos súper contentos de conversar con ustedes, Berraquitos. Berraquitos. Muelón del demonio, me la vas a pagar. Me la vas a pagar, con churria. ¿Cómo? Me huele a la piedra todas las tardes, diciendo barbaridades. Ahora voy a decir que soy cabezón. Mira, ¿quién dejo caer por esa almohadilla en Santa Marta? Se escucha desde acá, porque tengo el lío perfecto. Y soy fanático del ruido, ¿y qué? Me gusta que la radio suene bien. ¿Y qué tal? Y más la música de los virus, o blada, no sonaba en mi programa desde hace rato, desde antier. toda esa gente de la Lucierna, una porquería absoluta. Oye, ¿qué apellido tan sonoro es ese? Porquería. Terribles, Pichurrias, todos los de los... oye, yo si le quiero decir algo Gustavo, a nuestro invitado a los grandes se le hacen caricatura y eso es muy bueno eso es un placer, porque es que el producto llega, se pega se comercializa y se vuelve muy familiar y es lo que le pasa a usted con la voz de Caracol porque uno prende el radio y dice, ese es Caracol ¿si me entienden? no lo asimilan ni con otro medio de comunicación entonces mi querido Ramón Alberto yo le tengo mucho cariño al Muelón Sánchez, porque además cuando, yo no reemplacé, quiero hacer una corrección yo no reemplacé a Hernán ni reemplacé a Darío yo vine después de ellos y me senté en la silla de ellos que me quedaba un poquito grande pero lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, pero cuando yo ocupé el puesto del doctor Peláez, fui a conocer a todos los de Medellín y uno de los que, tal vez el primero que conocí fue al Muelón fui a su casa, estuve con su familia almorzamos, echamos carreta y en venganza por yo haber ido me imita la verdad fue porque él le tomó con mucho tintos aquí en Pereira también tomó mucho café y le dieron muy buen café cuando vino a hacer su ronda por todo el país, que así deben ser los directores en contacto de todos los medios a todas las emisoras donde se trabaja con los operadores que son alma y nervio, la fuerza callada Ramón Alberto Bueno, don Gustavo mi saludo cordial pues realmente inquietudes muchísimas Ya lo estuvieron y ahorita sonamos en la lución acá Tato, allá todos te quedo sin barrera saludos a sus mamacitas Chao, sin vergüenza Bueno Gracias Gracias Andrés Cuéntenos Gustavo cómo fue esa experiencia de ser el conductor de esos dos buques tan grandes como la Luciérnaga y como 6 AM de Caracol cuando ellos tenían como pilotos a dos grandes personajes al doctor Hernán Peláez y a Darío Arizmendi y así uno tenga mucha experiencia profesional el nervio siempre siempre se siente en esas primeras intenciones Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia porque realmente son dos programas emblema de Caracol desde hace muchísimos años Bueno, yo yo conocí a 6 AM porque trabajaba con Darío nos volvimos muy amigos trabajando juntos yo debía estar como seis o siete años con Darío que es cuando se produce el anuncio de retiro de Hernán Peláez y la compañía me hace el ofrecimiento yo hablé con Darío y él muy amablemente me dijo mira hermano lo que tú quieras si tú quieres quedarte aquí en 6 AM conmigo bien si te quieres ir a dirigir la Luciérnaga yo era un gran oyente de la Luciérnaga también bien y un buen día yo dejé la cosa así un buen día pasó por el corredor Peláez la mañana me dijo venga Gómez yo salí al corredor me dijo oiga Gómez usted se siente capaz de dirigir la Luciérnaga y le dije sí claro yo me siento capaz de dirigir la a ver qué pasó con creo que es una falla en el internet sí de él ¿cierto? sí esperemos a que lo lo vamos a revivir que tenemos a don Gustavo Gómez Gustavo Gómez 30 minutos ahí está ahí lo tiene sí ahí está ahí está es que había un corte y quedó mocha tu respuesta que si eras capaz de dirigir la Luciérnaga ahí quedamos sí y yo le dije yo sí soy capaz de dirigir un programa lo que no soy capaz es de sentarme en su puesto no creo que pueda él dijo usted sí va a ser capaz lo que no va a ser capaz es de manejar esa mano de locos que tenemos allá y la primera vez cuando entré al aire hablé como 25 minutos del nerviosismo y yo me pasó como como en la tira cómica de Mafalda el primer día de clases que se va acercando al colegio y todo es un charco de los niños llorando yo después de la primera hora de esa primera emisión me fui al baño y dije yo creo que esto me va a quedar un poquito grande eso está difícil para mí era muy raro yo estaba acostumbrado a estar por ejemplo en la mañana a Pastrana y yo estaba por la tarde entrevistándolo y veía a Polilla y sentado yo esto que es es un golpe muy extraño y únicamente pude hacerlo únicamente pude hacerlo porque ese equipo quiso que yo me hiciera porque todos me apoyaron se sentaban conmigo todo el día me explicaban los personajes una cosa es oírlos otra cosa es manejarlos al aire me ayudaban a hacer las continuidades revisaban conmigo los libretos se reunían se quedaban todos todos los del elenco de la luciérnaga ayudaron a que yo me quedara bueno seguimos esperando ¿y el señor? si no en la ayuda de sus compañeros de la luciérnaga si hay unos vacíos que se están presentando y lo vivimos lo vivimos nosotros con el programa pero yo me hubiera quedado me hubiera quedado ahí está cinco cinco o diez años más en la luciérnaga la verdad yo estaba muy contento muy feliz y cuando le di centavo y con perdón de Jorge y del mismo Orlando hermano cambio en el line off arranca usted con 6 a M ya entregue luciérnaga va ¿cómo fue ese momento? pues fue triste porque yo estaba muy feliz me parecía un muy buen reto hacer 6 a M porque pues yo soy periodista y y es el programa de radio más tradicional de las mañanas en Colombia y y me parecía además muy emocionante reemplazar a Darío bueno reemplazar no seguir la batuta de Darío que me parece que es un gran señor y lo hizo por veintitantos años casi 30 y me le medí dije pues vamos ya vamos también en el quinto año la vida pasa muy rápido estoy muy contento muy feliz yo quiero mucho a Caracol yo llevo 18 años en Caracol 18 de los 33 de carrera los he pasado en Caracol y y no es fácil sobre todo por la cuestión de la luciérnaga es más grata las cosas están más digeridas hay más chiste uno puede la luciérnaga acompaña a la gente pero le soluciona los problemas exacto hace que nos podamos reír de los dramas de los colombianos 6 a M es distinto 6 a M el drama se siente más uno uno siente mucho dolor que muchas cosas que pasan ahí fuera de micrófonos uno hace chistes y todo un poco para no enloquecerse pero la realidad informativa de este país es abrumadora es muy dolorosa ¿qué mal ha sido Gustavo la noticia durante este tiempo que lleva no en el tiempo de periodista sino en el tiempo manejando manejando 6 a M la noticia que realmente te dejó sembrado en el escritorio y te dejó ahí con la tristeza y con todo lo que estaba pasando me acuerdo una vez de un señor mayor de edad que un anciano ya que se tuvo que encadenar para que le pagaran algo de ya no recuerdo si fuera la pensión o una cuestión de salud y yo hablé con él y me dio mucha tristeza no sé por qué el hablar con él y oírlo me llenó el alma de tristeza pero fundamentalmente las que más me duelen son las de de violencia excesiva tremenda horrible triste y hasta sexual con los niños tal vez porque yo soy padre entonces me parecen pasan unas cosas aquí que uno dice pero ¿qué nos pasa? a veces estamos un poco tocados de la cabeza ¿no? porque son unos niveles de crueldad que a veces superan todo lo que uno piensa y eso me parece que mire cuando yo era muy joven cuando no estudiaba ni siquiera periodismo cuando se toma en el palacio de justicia donde mi papá trabajaba a mí me parecía una broma una broma de mal gusto cuando me lo dijeron unos compañeros que se acaban de tomar el palacio de justicia dije a ver con eso no se juega ¿a quién se le iba a ocurrir en este país que se iban a tomar el palacio de justicia y que iba a pasar lo que pasó? y eso es terrible y eso ha sido superado desde esos mediados de los 80 muchas veces en Colombia por muchas otras cosas y no estoy hablando de cosas de la naturaleza porque bueno claro Armero superó al palacio de justicia pero es una cosa de la naturaleza no del ser humano nuestro nivel de maldad es tan grande como nuestro nivel de bondad somos un pueblo bastante contradictorio siempre en choque en rifirrafe en choque de trenes Orlando no Orlando no Leo que tiene su pregunta a ver compañero en Bogotá gracias Tato cuando tuve el honor de contactar a Gustavo Gómez me dijo que que pues que pues que él no sabía de fútbol y entonces que a qué venía este programa yo le yo le manifesté le dije no lo que de fútbol no vamos a hablar estamos invitando es a un grande como es usted esas fueron mis palabras con él yo le quiero preguntar a Gustavo Gómez quién es el culpable de que usted esté en el periodismo desde hace 33 años quién fue la persona que influyó o cómo se dieron las cosas para empezar en el periodismo que me imagino ir hasta su último día de vida yo no tengo familia periodística yo no tengo palancas no soy hijo de ningún periodista famoso ni nunca tuve en mi familia yo soy creo que el primer periodista en la historia de mi familia que soy además aunque hablo con acento bogotano porque llegué a Bogotá el tercero de primaria debo siempre como me gusta recordarlo contarle a la gente que yo soy de Medellín que yo soy paisa y que además soy orgullosamente paisa y si no hablo como paisa no se preocupen los mudos que son paisa también son paisa yo por lo menos hablo y yo me siento muy orgulloso de ser de ser antioqueño la primera persona pues fue Daisy Cañón cuando me dio esa oportunidad que no fue solo quedarme en hacer como colaborador la página de Road sino que cuando hubo un espacio me contrató de redactor es decir de periodista de planta por sugerencia de toda la redacción porque yo solo tenía que ir una vez a la semana a llevar la página en esa época no nos mandaba las cosas no las llevaban en un sobre con las fotos con los textos pero a mí me gustaba quedarme sentarme con los periodistas y empezaron a decirme oiga ¿por qué no se quedan los cierres para que vean cómo se hace la revista esa época las revistas se hacían de una forma muy rudimentaria y yo me quedaba yo era el chino de las llaves del archivo porque no es como ahora que las fotos están ahí en internet hay un archivo había que moverlo y le decían va y búsquese una foto de galán entonces uno se iba allá abajo me dejaba el cargo del archivo me dejaba la llave yo buscaba la foto de galán le subía las fotos me sentaba hablaba con ellos y un buen día Yolanda Ruiz que era creo que no era la jefe de redacción pero era la persona con más trayectoria en ese momento en la revista me dijo bueno si a usted le gusta esto de verdad como estoy viendo que tiene ganas le propongo una cosa venga si aquí yo salgo a las 5 y a las 5 le dedicábamos todos los días una horita yo le enseñé a escribir yo me senté con ella todos los días durante mucho tiempo y Yolanda me decía bueno escriba esto no se repitió tal cosa la coma no es así la indicación el vocativo es tal cosa no sé qué es decir lo que yo poco escribo si está mal llamen a Yolanda y ella tiene que responder no es culpa mía pero todo todo ese equipo de periodistas me empezó a querer mucho yo los quería mucho y un día que se fue una persona de la redacción periodista profesional dijeron ¿cómo llenamos el cupo? y se pusieron a hablar todos y le dijeron a Isi Cañón era un Daisy y ¿por qué no le damos la oportunidad a Gustavo? si esto es un oficio el tipo es cuida derecho pero él quiere ser periodista y me llamaron un día y me contrataron y me volví periodista sin 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 haberme lo propuesto y eso fue imagínese hace 33 años sin esta Sando que el micrófono pues Gustavo pues Gustavo es un gran coleccionista de varios artículos y sabemos de su amor por los Beatles yo quisiera saber si aún conserva Gustavo el casete que le grabó en su momento Luis Miguel Olivar el negro olivar al que usted llama el negro olivar y si aún conserva ese disco que su hermana le regaló de los Beatles a la que a la que ya le habían regalado cuando estaba cumpliendo 15 años los conserva bueno entonces el disco pues era más difícil porque está arriba donde están los vinilos pero estos son los compas estos aparecen los compas de los Beatles no sí y los cassettes sí por acá está el cassette aquí está aquí está el cassette este es el cassette este es el cassette el Maxel el Maxel perdón el Maxel que es falso de 90 minutos adentro que adentro lo que es es un cassette con subsidio ya ya este fue el que me grabó el negro y entonces la gente dice pero esta vaina si funciona claro claro que funciona lo quiero oír claro y ese fue el origen parte del origen de su amor por esa agrupación claro claro fue que a mi hermana le regalaron ese sargento pimienta qué curioso qué curioso fíjate cómo nacen los afectos claro cómo cómo es coleccionar por el amor y la pasión de las cosas Jorge usted que es otro primero en la fila también de guardar con el orden con la paciencia ahí está Gustavo otra vez comentado es que el cassette el cassette tiene una parte que es Beatles y una parte que era no sé qué instrumental no sé de dónde lo vayamos a poner cómo suena vamos a ver entre otras pero lo importante es que suena después de tantos años suena vamos a ver si suena y que tiene la casetera y el equipo casetera entonces que eso ya habitualmente no lo no se consigue que eso existe los muchachos no saben que eso existe a ver pero esto se acaba de lado toca por el otro lado hágale con paciencia hágale hágale aquí llegamos aquí estamos estamos en historias de vida entonces ahora a ver por dónde sale dónde lo amplifica lo tienen mute pero fíjate fíjate Tato y compañeros el gusto por tener las cosas mira el orden que tiene que tiene Gustavo porque hay gente que tiene muchas cosas pero tiene o arrumadas o en bolsas o en o en cajas por ahí pero es que es que Gustavo las tiene perfectamente organizadas al punto de que sabe dónde están ¿no? eso podemos a ver para que nos suenen los virus hágale con paciencia Tau yo creo que está desconectado es está desconectado hermano pero el equipo no ah bueno usted está muy conectado con nosotros se puede decir algo así Orlando Ramón que las paredes de la casa de Gustavo están estucadas con música y con muchos recuerdos ah eso sí yo guardo todo yo no me deshago de nada en la vida y mis discos son son sagrados los discos siempre los tengo siempre están conmigo y mire esto no está bien así me hizo quedar mal no sé por qué no suena pero ya está sonando pero lo que vale es la intención Gustavo eso no importa pues no Tavo todo ese manejo de música el recuerdo cuando a usted lo atrapa ¿de qué se acompaña? ¿un vinito? ¿un whiskycito? ¿o un aguardientico? porque usted es bien país no yo comencé tomando ron debo confesarlo ah también ronelito me pasé al whisky y al vino eso me dedico yo pero básicamente el trago que más me gusta es el gratis ah no pero es que esa marca bueno no sé la FLA si ya sacó esa última edición del trago gratis muy bueno eso es muy bueno tiene que haber sí a ver ahí está parando el oído aquí don Gustavo nuestro compañero hoy en Estores de Vida realmente es sorprendente y yo a mí que me gusta también y que tengo cosas realmente emotivas de de colección de voces de audios y demás yo sé lo que eso significa ¿no? y la gran emoción que eso produce al punto por ejemplo que todo el archivo mío yo lo logré en Bogotá incluso con el doctor Ricardo Alarcón me facilitó un estudio para empezar a hacer edición ya lo ya lo enganchaste oiga ahí lo enganchó ¿lo oye? ahí está ahí está Things We'll Set Today de los Beatles está en ese primer cassette que lleva conmigo genial bueno cumplimos ¿o no? no claro pasado pasado mire y de solo libros yo le quiero preguntar algo Gustavo le inquieta cuando le dicen Tavo aquí está Lecar usted siente como que ese es el morbillo que uno dice bueno fuese a ver ¿cómo fue? yo respeto yo respeto mucho todas las formas de medición como un ejercicio más que todo comercial sí sí pero pienso que las mediciones primero son representativas de son una muestra no es la totalidad de lo que la gente oye miden unas ciudades unos extractos y eso está muy bien me parece muy válido y las empresas lo usan y correcto y buenísimo y con eso venden publicidad y hacen un poquito de bombo yo creo más en lo que la gente siente yo creo más en cuando converso con la gente cuando me monto en un taxi cuando camino por la calle cuando algo y alguien está viendo Caracol y pasa con otras cadenas quiero decir no estoy hablando exclusivamente de Caracol pero creo que la radio en este país acompaña además de entretener e informar acompaña y así como cuando dijeron que llegaba el cine y se acababa la televisión y no se acabó el cine la radio tampoco se ha acabado ha cambiado la forma en que nos acercamos a la radio yo tengo yo tengo mi aparato de radio en mi estudio yo podría mientras trabajo en el computador oír en streaming pero no yo prendo el radio mi aparato hay mucha gente pero otra gente oye la radio en el teléfono otros oye en la radio en internet en muchos sistemas la radio siempre estará siempre siempre estará no sé si leo Orlando para preguntarle a nuestro invitado aquí en Historia de Vida no además además que la radio es una compañía porque usted puede estar realizando cualquier otra labor y tiene el radio encendido y puede atender a las dos cosas con la televisión no lo puede hacer o con otro tipo de medio entonces en ese aspecto yo creo que la radio como lo dice nuestro amigo JJ Trujillo es esa cajita mágica que nos acompaña siempre en cualquier momento uno en un momento de soledad sobre todo con esto de la pandemia yo creo que la radio Gustavo fue una compañía realmente formidable para muchas personas que tuvieron que vivir la pandemia en completa soledad maravillosa que es la radio y voy a contar una anécdota cuando comenzó todo esto de la pandemia a mí me recluyeron en mi casa me trajeron los equipos para hacer en mi estudio con un micrófono con una Comrex con unos audífonos hacer el programa yo durante al principio había mucho terror que nos iba a matar el virus luego las vacunas pero aun cuando fue el momento de salir Caracol me dijo si usted puede no venga y siga en la casa porque ya es un tema de la voz si usted le da COVID es posible que esté dos meses fuera del aire y se friegue yo dije no tengo ningún problema yo estuve en esta casa con dos excepciones médicas estuve un año y cinco meses y nunca salí nunca salí ni a la puerta de mi casa ni a la puerta de mi casa excepto esas dos veces que tuve un par de cuestiones médicas que salí una hora y media dos horas y volví nunca la gente no me cree yo tengo amigos que dicen no yo a los cinco días quería irme yo les decía pues cásense bien pendejos soy bien casado quiero a mi mujer soy feliz con mis hijos tengo mis libros tengo mi música entonces yo acababa de hacer el programa sentaba a trabajar todo el día leía tomaba un vinito música me acostaba y volvía el otro día y la gente no se dio cuenta la gente pensaba que yo estaba en caracol durante casi un año y medio yo hice radio solo en un estudio mirando una pared ni siquiera hay ventana no hay televisor y se hizo porque la radio es uno es uno y los oyentes la esa es la magia la magia de la radio la radio llegará en un 100% a ser emitida solo por internet Gustavo es posible que sí pero es como como la misma música una de las cosas más difíciles que hay es que ningún disco de los virus de 78 revoluciones para los coleccionistas solo 5 o 6 países los hicieron Colombia tuvo pero esos discos primero hicieron muy pocos y segundo son los de 78 se partían con mirar casi todos se destruyeron de pastas casi todos murieron pero la música sigue ahora usted la oye en Apple en Spotify en lo que quiera y si quiere cassette pero si no quiere no cassette y si quiere carrete abierto todavía hay grabaciones de carrete abierto compre su grabadora y si quiere oírla en el teléfono pero la música es la música el periodismo es el periodismo y la radio será la radio aunque Gustavo ya hay países como Noruega por ejemplo que apagaron las emisoras en FM pero igual en el resto del mundo en la gran mayoría de países la radio subsiste yo creo que lo que lo que ha decaído un poco es la radio AM porque no se no se no se mutó nunca Ramón sabes que ha decaído la calidad no es por eso pero no quería decir en el tema tecnológico Jorge que por ejemplo apareció la radio digital en AM pero por lo costoso de los equipos pues realmente no hubo esa esa transición hacia la radio digital en AM yo recuerdo por ejemplo un caso de Venezuela de un circuito de radio que compró los transmisores en AM digital pero la radio en AM para niveles de audiencia nunca se entendió el sistema porque vendían los transmisores pero entonces no vendían los radios receptores para escuchar la radio digital en AM ahí murió ahora en la radio Venezuela en la radio Venezuela el problema no es tanto de los de los sistemas de los aparatos el problema es que no hay democracia y hay un tirano entonces la radio está jodida lo que yo digo lo que yo digo Ramón y compañeros que es la calidad de la calidad de quienes hacemos la radio cuando hay calidad cuando hay calidad la gente lo oye y si no lo que estamos diciendo oyen en la mañana 6 AM desde las 5 de la mañana me pongo el audífono genera conflicto con la almohada y con la la patrona la veterana que está al lado la danificada sí porque encima de todo encima de todo pone el radio y me dice y es sordo porque le tengo que poner el audífono estoy jodido pero yo creo que es la calidad cuando uno prende la radio y escucha estupideces a todo nivel en nivel de noticias en nivel de programas no hay presentación no hay no hay programación pero una cosa Campuzano en ese ejemplo de la radio me parece que es muy acertado pero en general en las formas de comunicarnos hoy yo he descubierto que es cuando se dice estupideces que hay más audiencia ah sí en verdad o sea usted diseñe cualquier producto informativo usted como periodista y póngalo en redes lo editó no sé cuánto le metió la voz le hizo crónica lo ven 250 personas pero ponga un video y usted dándose de jeta contra el planeta y dos millones de vistas una cosa muy curiosa hola el morbo el morbo el amarillismo estamos en la edad de la estupidez selectiva a propósito de eso acaba de pasar en nuestro país algo realmente increíblemente alarmantemente estúpido ¿no? un representante de la Santa Iglesia Católica nuestra hace una locución y se le fueron las luces pero me dicen a mí varios amigos me llamaron y me contaron una historia buenísima que el reverendo hermano o sacerdote el reverendísimo Gustavo Gustavo Gómez Córdoba lo absorbió ¿cómo fue eso? que usted le dio la bendición celestial al padre yo le dije yo yo entrevisté al superior del de fray Piña y le dije mire y el superior salió pidió excusas y dijo que el padre estaba muy mortificado que se había equivocado que había metido las de caminar y le dije mire no hay problema déjelo hablar mañana que venga aquí que nos cuente además el perdón y el arrepentimiento son parte integral del ADN de la Iglesia Católica y el padre se llegó a conocer la gloria que es la alabanza para los católicos la gloria pero efímera y dolorosa por lo que dijo póngamelo aquí mañana o grave dígale que me grave un audiecito y que haga una homilía como la homilía que hizo donde metió las patas pero una reconociendo su error y saludando con cariño a los paisas el tipo salió muy querido el padre de verdad estaba muy mortificado se equivocó metió las de caminar todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y al final le dije bueno padre entonces ahora sí ¿por qué no se echa uno mi día ahí corta un minuto y medio porque es que tampoco tengo mucho tiempo y él echó su cuento su rollo muy bueno y cuando el otro amigo le dijo pues podéis ir en paz y se murió la risa y se fue lo que nunca le conté al padre ni a nadie que queda aquí entre nosotros porque me dio pena decirle a Fadi Piña es que un senador de la república que no es antioqueño pero es de la cultura paisa me escribió y me dijo mire eso no se puede comentar al aire Gustavo pero porque vio que el padre iba a estar el otro día pero también podemos hacer otra cosa con Fadi Piña ¿de qué? dijo simplemente que tome su apellido y se lo introduzca por detrás y quedamos satisfechos todos los paisas brava brava bueno afortunadamente no era una piña ni el oro oro miel que le llamamos aquí no era oro miel era puya larga puya larga muy ácida oro miel Gustavo sí Orlando me permite esta intervención y este datico porque como les dije tengo que un compromiso dale Orlando al parecer a Gustavo lo persigue la literatura mire él ya ha escrito varios libros una recopilación de frases y de hechos tiene una gran biblioteca que seguramente un alto porcentaje yo diría que arriba del 60 70% de esa biblioteca la ha leído es un gran lector por supuesto ha recomendado varios libros pero además está casado con la señora Ligeia y buscando Ligeia es según Edgar Allan Poe el mejor cuento que ha escrito entonces él lo persigue la literatura Gustavo es que mi suegro le gustaba mucho Edgar Allan Poe y le gustaba ser buen padre de familia y simpático y siempre lo fue por eso terminé casándome con su hija él le puso el nombre de ese cuento de una de las protagonistas de Edgar Allan Poe Ligeia hay una película clase B con Vincent Price el que se ría al final de thriller ese es Vincent Price que es como el vuelón se ríe imitándome a mí en la luciérnaga que se llama Ligeia y es una película muy regular pero el cuento es bellísimo el cuento es muy bueno y eso me unía mucho con él la literatura mucha gente me pregunta si usted se ha leído todos los libros que tiene le dije no pero me acompañan es que los libros me acompañan son mis amigos no me los he leído todos pero algunos son de consulta pero si le voy a decir una cosa el 99.999 de los libros que tengo detrás de mí en el segundo piso me hacen feliz excepto uno que me hace muy feliz uno ¿cuál es eso? vamos aquí lo tengo aquí lo tengo yo le quiero y le quiero dar un consejo Gustavo si usted se le porta mal la vida de Valdor no está tan difícil tan complicado pero le voy a decir una cosa ustedes no saben este no es el libro que yo usé en el colegio está además forrado por eso brilla sufrí tanto con este maldito libro y los 10 casos de factorización que ya viejo hace unos 10 años me fui a una librería y lo compré usado para que me acompañe en la biblioteca y me recuerde que no siempre se puede ser feliz oiga pues no es que ese libro no hay problema Gustavo y le quiero le doy un consejo usted se porta mal con doña Ligella y sí que lo va a perseguir así es y ahí mire no le digo mentiras al lado del Valdor sí míralo aquí se lo saco es un espectáculo sentado Edgar Allan Poco mi mujer al lado del Valdor yo les pido un permiso mil gracias que pueda Gustavo muy amable que pueda chao Orlando gracias vaya vaya muchas gracias Orlando es que es que es que Gustavo a quien no a quien Valdor no le haya dado mala vida no estudió exactamente el álgebra de Valdor alguna vez se ha montado en un taxi Gustavo y por el solo timbre de la voz primero lo reconocen y luego no le cobran la carrera en el taxi ahí quedó congelado Tabito vamos a esperar a que se vuelva a conectar el salto que tiene nuestro compañero hoy invitado Gustavo Gómez Córdoba el director de 6AM compañero de Caracol Radio con este universo Jorge que tiene de libros en casa digo yo están todos estucados las paredes ahí volvió ya a Tabo ¿cierto? ya perfectamente si montarme en un taxi alguien me ha reconocido en la época en que hacía entrevistas para el radar del canal Caracol mucha gente me reconocía en la calle porque salía en televisión pero yo nunca salgo y además soy tremendamente feo es muy difícil que nadie me reconoce muy poca gente me reconoce en la calle pero a veces al hablar en taxis en algún sitio usted es Gustavo usted es el de Caracol usted es el señor del radio con la voz que me parece muy bonito cosa distinta cuando uno se habla con Jorge Alfredo Vargas con alguien que eso la gente se le tira al piso le tira autógrafo todo el mundo lo conoce a San Augusto Londoño lo están saludando desde la caída del Imperio Romano en la calle desde la caída del Imperio Romano uy 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 desde Calícula dura esa pues se le dio las fiestas de Calícula y era el Mosalvete o sea le hacía caberinos a Calícula bueno imagínese él estaba dirigiendo a Sodoma y Gomorra en su momento que él dice que tenía una Gomorra muy padre no no ojo que estaba prender rodado con cualquier cosita Jorge cualquier cosita la coge ahí mismo pues no es muy grato muy grato tener a Gustavo Gómez Córdoba desde su territorio Malboro digámoslo así hola es un gran territorio Mario Mario era el árbitro de los comerciales de Malboro claro sí señor algo sé de fútbol por ahí por los laditos Paco estoy tan pronto pues Gustavo yo veo que usted ha sido un protegido por las mujeres digo en qué sentido claro para evitar que pronto aparezca por ahí y le dejen descargar el árguela de Valdor de Valdor en la cabeza no ¿por qué? porque Yolanda Ruiz porque todas estas muchachas todas las y una de las de las de las personas que más le apoyó usted también fue en Luciérnaga fue el grupo aparte femenina en las noticias lo mismo ha sido una persona y siempre ha recibido consejos ¿eso es habitual en el periodismo Gustavo o es una excepción por su manera por su comportamiento por su monomonía por su forma agradable de expresarse por por abrir un poco los brazos a la gente todo eso ¿le devuelven a usted eso? ¿puede ser? Sí yo creo que en escenarios como el radial y el periodístico en general hay que tener un buen ambiente de trabajo los medios de comunicación son una pecera y si los peces están cagando todo el día en la pecera la convivencia se hace imposible entonces hay que tratar de tener unas buenas relaciones con todo el mundo yo tengo una norma yo no trabajo con amigos yo no contrato amigos porque a veces hay que tomar decisiones difíciles y me ha tocado muchas veces muchas decisiones difíciles de recortes de personal salida de gente que ya no cumple con lo que toca cambios de grupos de trabajo por requerimientos de la empresa todas estas cosas no es fácil pero si con la gente que trabajo creo una familiaridad y una cercanía siempre porque me gusta trabajar en buena onda yo acepto todos los consejos pero soy malo para darlos yo no hay recomendaciones pequeñas de cómo usar el idioma sobre todo a los periodistas más jóvenes pero yo creo que no estoy como para sentar cátedra y decirle a alguien cómo tiene que vivir la vida o sea quién soy yo para decirle a alguien cómo son las cosas hay unos maestros del periodismo que si tenían esa capacidad lo hicieron durante toda su vida lo siguen haciendo y son muy respetables y los quiero mucho pero yo soy un tipo común y corriente Gustavo cuál cuál es esa entrevista que siempre ha querido hacer y no ha podido realizar por X o Y circunstancias bueno ya me quedé sin hacerla yo quería entrevistar a Leonard Nimoy un actor que se hizo famoso siendo el señor Spock de Viaja a las Estrellas pero ya murió pero gracias a Julio Sánchez que me invitó muy querido me cedió la entrevista además pude entrevistar al Capitán Kirk de Viaja a las Estrellas lo pude entrevistar hace unos años una entrevista muy bonita que pasó en la W y que Julio muy querido muy amable como sabía que yo era admirador me dijo mire salió la entrevista con el Capitán Kirk hágala que vaya y que le haga gustado que él va a disfrutar mucho más eso y fue muy bonita y con Julio también entrevistamos a Paul McCartney que fue una gran entrevista pero yo he cumplido casi todas las que he querido otra otra que nunca olvido y que no existe registro yo he tratado de encontrarla pero como en la radio nunca guardan las cosas RCN hace mucho tiempo yo entrevisté a Eugene Sirnan fue el último hombre que estuvo en la luna o sea cuando el último Apolo estuvo en la luna él fue el que se subió y cerró las costillas hay un documental en Netflix sobre la vida él murió también hace poco tiempo muy bonita pero hablar con el último hombre que estuvo en la luna el último ser humano que estuvo en la luna para mí fue bueno es que tal vez yo creo que a veces la gente se queda corta en las pasiones mis pasiones son los Beatles y la música en general sobre todo la música tradicional clásica desde las baladas el rock el jazz pero clásica la música los libros Star Trek y la ciencia ficción y ese mundo de la astronomía también y de la astronáutica me cautiva desde siempre nunca lo cautivó sí Ramón dentro de ese gusto por la música Gustavo toca algún instrumento canta o no no para eso me casé con una violista de la filarmónica yo no toco ni el timbre en mi casa yo soy muy descoordinado tengo muy mala voz mis dos hijos son muy buenos para la música el uno toca teclados el otro toca guitarra el mayor va a estudiar producción musical le salieron a mamá esa hiperactividad que maneja Gustavo es siempre 24 horas se para se organiza va acá extiende la mano busca el libro desde pequeño no tuvo muchos problemas me imagino que jugó al fútbol o no jugó al fútbol Gustavo yo respeto mucho el fútbol y el deporte pero no tengo una relación muy profunda por una cuestión muy sencilla yo soy rinítico desde niño por eso es un milagro que agarra de él soy rinítico rinítico terrible y además tengo uno de los pies planos más planos del universo cuando yo salgo de la piscina el camino queda todo al pie yo me canso mucho caminando ni se diga corriendo yo nunca me acerqué al fútbol ni a ninguna práctica deportiva por eso porque ni podía respirar me dolían los pies pero comencé a tener como una forma de relación con mis amigos que todos eran futbolistas como una forma de relación precisamente el humor era la manera mía de acercarme a la gente y de tomarles del pelo con sus equipos con sus cosas y los acompañaba al campín pero yo nunca he sido fanático de hecho siempre me dicen bueno ¿cuál es su equipo? yo sí tengo un equipo yo soy fanático de un equipo aunque la gente no lo crea el Galatasaray de Turquía yo lo escogí hace muchos años cuando llegué a Caracol que había colombianos en el Galatasaray en esa época y es muy bueno ser del Galatasaray usted se pone la camiseta del Galatasaray y nadie lo apuñala en la calle con redondo ese humor así tan crudo al final de tal y a nivel de gastronomía si se puede defender un buen editorial de un buen almuerzo una buena comida un buen desayuno para la familia o no? yo siempre recomiendo restaurantes y cosas en las redes sociales obviamente gratuito porque yo no cobro por hacer esas cosas yo creo que uno de periodista pues no está muy bien visto y no me parece aunque también es válido dedicarse a eso y cobrar eso no tiene ningún problema pero mis platos favoritos son bastante particulares el número uno yo soy experto en chorizos yo puedo comer chorizos todo el día a todas horas todos los días y tengo la nevera llena de chorizos congelados pero chorizos de verdad que los que vienen en los supermercados son salchichas chorizos buenos antioqueños y de caldas y todo eso de segundo mi plato favorito es la arepa con quesito y mantequilla y sal y mi tercer plato favorito es el chicharrón carnudo ya en adelante pues hay muchas cosas que me gustan pero esos son los tres que yo podría comer toda la vida a todas horas por lo tanto aunque con la boca hablo bogotano con la boca soy paisa pero pero cocinar Gustavo no 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 cocino las noticias pero esos chorizos si los hago porque los enveneno y todo pero si no tiene mucha gracia hacer un chorizo se corta se frita se echa un aceitico pero no yo soy muy malo para cocinar mi mujer si es una excelente cocinera lo hace muy bien comemos muy rico en la casa que bueno Gustavo quisiéramos seguir pero sabemos de sus ocupaciones de estar en casa Gustavo Gómez Córdoba porque abrió tanto los ojos cuando yo le dije Gustavo Ernesto porque es que eso es muy difícil Gustavo es mi papá si y Ernesto era el papá de mi papá o sea mi abuelo ya me parece que los dos nombres son lindos inclusive la importancia de llamarse Ernesto Oscar Wilde que siempre es una obra que siempre me ha gustado pero yo nunca entendí porque mi papá puso esa combinación Gustavo o Ernesto pero la combinación me parecía muy rara hasta que un día siendo un día muy grande yo me enteré del verdadero nombre de mi papá y dije ya entendí se está vengando de lo que le hicieron a él se llama Ramón Gustavo Ramón Gustavo mire muy argentino no lo de lo de Gustavo Ernesto pero este es un paisa con corazón colombiano con un ambiente el entorno del muy bogotano y quisiéramos seguir con él pero pero es un muy buen profesional y es una voz que despierta a muchos seres en el mundo porque ya esto a través del Real Audio y de estos programas de Atavo que van a cualquier lugar por eso digo yo el que nos va a ver está o en la mañana o en la tarde o en la noche pero se está comunicando a miles y miles de kilómetros así es le quiero decir gracias y de parte de mis compañeros lo mejor en esta entrevista casi todo ha sido real casi todo pero en este momento hay algo que no es real y antes de destruirnos yo tengo que decirles ¿están viendo atrás? es el afiche del concierto de Paul McCartney en Medellín el concierto que nunca fue es la única vez en la historia que Paul McCartney ha cancelado un concierto porque lo organizaron tan mal que no se vendieron las boletas es una fake news real es el concierto que nunca fue nos acompaña y como periodista también es importante saber dónde están y cómo se les quiere mucho se les agradece de corazón muchas gracias cuente con estos amigos cuente con estos amigos como siempre un abrazo un honor para nosotros historias de vida Gustavo el Gustavo Gómez Córdoba nuestro el periodista el amigo aquí en directo y sin barrera para todo lo mejor en cualquier lugar del mundo que la pasen bien que la pasen bien que la pasen bien se les van a la lucha y sin barrera y sin barrera